La familia del actor Octavio Ocaña, quien tristemente partió de este mundo desde hace ya más de un mes, realizó una conferencia de prensa no solamente para dar a conocer a su nuevo equipo de abogados, sino que también anunciaron los avances que han tenido en la investigación del caso. De acuerdo con lo que revelaron, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México accedió a considerar que el informe oficial que dieron a conocer tras sus primeras investigaciones sí cayó en un error. La dependencia estatal publicó su primer informe el pasado 1 de noviembre. En esto se señalaba que el conductor de la camioneta, el actor Octavio Ocaña, portaba un artefacto en su mano derecha y con este, al accionarlo, se había quitado su propia vida. Ahora, el padre del actor, quien le dio vida a Benito Rivers en la serie Vecinos, en esta conferencia dijo lo siguiente. Queda formalmente dicho que mi hijo no se dijeron. Faltan unas pruebas nada más para poder confirmarlo, pero ellos ya lo saben. Mi hijo no se dijeron. A mi hijo le quitaron la vida. El nuevo equipo legal de la familia Ocaña Pérez estará a cargo de la fundación, llamada Lex Pro Humanitas. Esta está liderada por el abogado Francisco Hernández. En esta conferencia de prensa se señaló que iniciarán una nueva estrategia basada en peritajes independientes. La familia de Octavio, al igual que su nuevo equipo legal, no quiso dar más detalles al respecto, pues mencionaron que poco a poco van a ir revelando los nuevos detalles, conforme vaya avanzando el proceso. Aunque sí mencionaron lo más importante. Se dijo que les realizaron una prueba de rodizonato a las manos de Octavio, al igual que las de sus acompañantes. Esta prueba salió negativa, por lo que se probó que ningún artefacto fue accionado por ellos. Después se dio a conocer que en la investigación descubrieron cuatro marcas de estos artefactos en la camioneta de Octavio. Esto contradice las declaraciones que dieron a conocer las autoridades municipales aquel día. Ellos mencionaron que únicamente accionaron un artefacto y fue al aire. También se dijo que toda la escena fue manipulada, pues aunque ocurrió en una carretera federal, el encargado de resguardar y cuidar la escena fue un oficial de tránsito municipal. Se dijo que los peritos llegaron a la escena cinco horas más tarde. Esto ya lo mencionaron como una falta a los protocolos. Finalmente destacaron un detalle demasiado relevante. Una cosa tan pequeña, pero que hasta este momento no la encuentran. En esta conferencia se dio a conocer lo siguiente. Finalmente destacaron que el casquillo de la bala que le quitó la vida a Octavio Ocaña fue sustraído. Hasta el momento no ha sido ubicado, por lo que es una de las inconsistencias más evidentes del caso y que podría provocar un giro de 180 grados. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.